Ahora les vamos a presentar las nuevas motocicletas de la Dirección General de Tráfico. Se trata de un modelo pionero en Europa y son motos que incorporan detectores de alcohol, de drogas, mini radares. Nosotros hoy les hemos acompañado a una de estas patrullas para ver cómo trabajan los agentes. Estamos viendo parte de la nueva patrulla integral que podríamos decir es pionera en Europa, Juan, sobre todo porque ahora hacéis un servicio casi completo, detección de drogas, detección de alcohol y también contáis con un nuevo utensilio para la velocidad. Sí, es un aparato nuevo que nos acaban de dotar, que hasta ahora no teníamos cosa parecida y no hay ninguno como este en Europa. El caso es que se puede llevar de cualquier vehículo y es fácil de instalar, como vais a ver luego. Aquí nosotros tenemos uno que es para toda la provincia de Zaragoza, pero vamos, lo usamos las patrullas integrales. ¿Antiguamente no teníais este aparato para hacer esa medición? Para nada, para nada. Antiguamente, bueno, hasta hace bien poquito eran solamente cosas con el radar, con coches camuflados o con coches verdes que llevaban radar incorporado. ¿Y esto a efectos prácticos qué os suma? Pues a efectos prácticos, pues que puedes montar un control íntegro en cualquier sitio y en cualquier momento, por la facilidad de movimiento que tiene la motocicleta y que en un momento puedes hacer una detección de drogas, de alcohol e incluso montar un control de velocidad. ¿Y lo que son las prestaciones de la moto son similares a las antiguas patrullas? Sí, la moto es, bueno, esta es un poco más avanzada si quieres, son como las últimas que dieron, motos un poco más potentes y lo único que tiene así, pues que es un poco más potente también de motor. En lo que es el cuadro de mandos vemos muchos dispositivos, ¿esto es similar a una motocicleta, por ejemplo, que puede utilizar cualquier ciudadano o aquí encontramos diferencias también? Hombre, las diferencias son las señalizaciones nuestras y los aparatos que llevan integrados. Entonces, claro, que llevan un sistema electrónico aparte del que lleva la motocicleta. Bueno, pues Juan, si te parece os vamos a acompañar y vemos cómo ponéis este dispositivo. Vale, vale. Y así lo veis funcionar. Venga, pues adelante, Juan. Vale. Os hemos seguido y hemos escogido un punto donde vais a colocar ahora el trípode, ¿no? Sí, el trípode lo solemos colocar en carreteras secundarias y sin desdoblar, como en este punto. Aquí para el reportaje hemos escogido la Nacional 2, pero esto le damos prioridad a las autonómicas, a las carreteras autonómicas. ¿Cómo funciona el sistema? Pues el sistema es fácil. Es un láser que va incorporado dentro de un trípode. Ya habéis visto que es fácil de transportar y nos ponemos en un punto que nosotros consideramos que no tendrían que correr. Buscamos o cambios de rasante, curvas o lo que sea, o zonas de sinestrabilidad o puntos negros. ¿Manejáis el sistema a través de esta tableta? Sí, sí. La tablet comunica directamente con el aparato y nos manda una señal a través de Wi-Fi. Pero también luego tenemos una opción muy buena, que es que podemos poner el aparato donde queramos y nosotros irnos con la moto a kilómetros. Lo bueno que tiene es que se la podemos notificar en el momento. Ahora para vosotros lo hemos puesto aquí, pero este aparato lo podríamos haber puesto a dos kilómetros y estar aquí nosotros tranquilamente esperando, el que hiciera la infracción lo pararíamos. Hemos hecho una simulación, ¿no? Sí. Entonces la tablet directamente te manda la fotografía. Entonces como nosotros podemos ver la matrícula del vehículo directamente, pues si ahora estuviéramos un poco más adelante, pues lo pararíamos y le notificaríamos la infracción. ¿Este turismo a qué velocidad circulaba? Pues mira, la foto le hemos hecho una imagen de prueba y ahora mismo está circulando a 76 kilómetros por hora. Él puede hacer aquí, ya sabes que hasta 100 va legal, entonces no le diríamos nada. Juan, al final el objetivo es claro y sencillo, ¿no? Evitar las infracciones para que no haya accidentes. Por supuesto, y que la gente no corra, ¿verdad? O sea que es que hoy en día con las aplicaciones la gente ya puede correr en cualquier momento. Y esto es un sistema que la gente no sabe dónde está colocado y que es muy fácil de cambiar, como habéis visto.